Cuando voy a tomar un vuelo de larga duración, de lo que nunca me olvido es de prepararme una bebida alcalina e isotónica para ayudarme a mantener las sales minerales y una hidratación óptima. Mezcla dos vasos de agua mineral, dos cucharadas de miel, el zumo de un limón y de una naranja grande y una pizca de sal del Himalaya. Puedes usar cualquiera, pero esta tiene hasta 84 minerales.